Aquí vamos a tener también las indicaciones de dónde se toma el autobús. Acá ha llegado mi bus, este es el M60. Ahora mismo son las 11.35 de la noche. Siempre va a haber personas, totalmente seguro y es muy eficaz. Hola amigos, nos encontramos ahora mismo en el aeropuerto La Guardia, acabando de llegar desde la Florida. Y pues les voy a enseñar lo fácil que es salir de este aeropuerto usando el transporte público. Una opción muy barata y muy eficaz. Aquí estamos saliendo ahora mismo esperando la maleta en lo que es la terminal A, que es la parte donde está Speedy y JetBlue. Desde que salimos desde el avión podemos ver que tenemos ya las instrucciones de dónde tomar el autobús o algún transporte que esté disponible en el aeropuerto. Pero también aquí hay una pantalla que nos va a enseñar de una vez las rutas que tenemos. Las rutas que tenemos del tren y lo fácil que es utilizarla. Este es el aeropuerto en esta parte. Aquí está, este es el aeropuerto. Acá está el Bronx, está Manhattan. Acá abajo está Brooklyn. Y esta parte que es Queens. Pues bien, ahora mismo les voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Y hasta la parte que me tengo que mover, que es el Bronx. Es muy fácil, muy fácil. Al igual de la forma en cómo se lo enseñé, que era para el John F. Kennedy, que es un poco más complicado. Pues se tienen que tomar varios trenes. En esto es simplemente el transporte del bus al tren y ya tienes, te puedes mover a cualquier parte de la ciudad. Y bueno, de haber recogido nuestra maleta, pues salimos. Es muy, muy, muy fácil y acá está lo que es como un shuttle bus. Bueno, no lo que es, es un shuttle bus. El cual podemos utilizar para movernos a todas, a las demás terminales que están acá. Lo pueden ver, las personas pueden también solicitar lo que es los taxis, pero ese le va a salir muy, muy, muy caro en este caso. Por eso les estoy enseñando la forma más eficaz y más barata desde aquí del aeropuerto La Guardia. Pues al salir de las terminales, siempre vamos a ver que hay unas estaciones grandes de color verde. Alrededor de todo el aeropuerto, los cuales son las estaciones para tomar el bus. Tanto el shuttle como el autobús, si tiene alguna ruta dentro del aeropuerto. Y de esta manera pues vamos a conectar tanto en la parte de Queens como la parte de Manhattan directamente. Y así podemos utilizar el tren. En este caso, como me voy a dirigir hacia el Bronx, les voy a enseñar la ruta que voy a tomar y lo fácil que es. Acá está llegando un autobús, que es el bus Q47, que es acá una ruta dentro de lo que es Queens. Y de igual forma el shuttle bus que te da el recorrido dentro del mismo aeropuerto. Esa es la terminal de la que acabamos de salir. Es la terminal A, que es Speedy y JetBlue. Y al mismo frente acá está lo que es la terminal para tomar el autobús. Y están las otras máquinas también para uno poder pagar. En caso de que sea nuevo en la ciudad, esos son para los autobús que son especiales. Y acá está la indicación de cuáles buses transportan o transitan por esta línea o por esta área. Yo voy a utilizar el M60 que me va a cruzar hasta la parte de la 125 en Manhattan. Y luego de ahí pues ya utilizo el Tren 4 y en media hora ya estoy en casa. Acá ha llegado mi bus. Este es el M60. Acá está. También se puede pagar con el teléfono de esta forma. Ya pueden ir notando lo fácil que ha sido salir de la terminal hasta tomar el primer bus. Que es fácil. Está todo conectado. Es increíble. Y lo mucho que uno se puede ahorrar utilizando el transporte público desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Es bueno de apoyarse siempre con el mapa, el Google Map o algún mapa de la ciudad. Que puedes utilizar o puedes conseguir en cualquiera de los kioscos que están disponibles en algunas estaciones. Y de esta manera es increíble. Pues voy a buscar a ver más o menos la ruta donde voy. Bueno, aquí está. Esta es la ruta. Ahí lo dice claro. El M60 que es donde estoy ahora mismo. Y luego el Tren 4 y caminar un poquito. Claro está porque no me va a dejar en la casa. Pero sí. Esta es mi ruta. Muy fácil. Y económico que es lo importante de este caso. Ahora mismo son las 11.35 de la noche. Aquí ven. Y el bus está. Pues tienes personas que no es algo de que vas a estar solo. A menos de que sea muy, muy de madrugada. Y creo que de madrugada en esta parte de lo que es la guardia, no hay vuelos por el momento. Pero sí. Siempre va a haber personas. Es totalmente seguro. Y es muy eficaz. Y ahora mismo. Cheginterpado. Tu tienes mejor. checkroz. Princess. Chapecilla. Chapecilla. Chorta. Chapecilla. 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 Gracias por ver el video Ya hemos cruzado a lo que es Manhattan, 10 minutos, 15 minutos, ya está la primera parada que es la 125 y la segunda avenida, nosotros nos vamos a dirigir hacia la 125 y Lexington Avenue que es donde pasa el tren número 4 que es de la línea verde y pues nada, de ahí tomar el tren y va directo a Centro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que tome. que te lleva a esta ruta de lo que es la 125 donde vas a tener conexión con el tren 456-23 el B-C-D el A-B-C-D y el tren 1 en esta última parte es decir que todo lo que es todo lo que es la 125 en Manhattan todos los trenes que conecten en esta parte pues van a tener la conexión con la m60 que va directo a lo que es el aeropuerto La Guardia pero si vamos a ir a la parte baja de lo que es Manhattan podemos utilizar también el mismo bus pero también se puede hacer de la forma en que utilicemos los demás buses que van hacia la ruta 7 es decir al 37 que es la q la q esta que está aquí q 70 que es el bus service que es el que va rápido que no tiene tanta parada pero también están lo que es la q 47 48 y la 72 que también van para esta área de lo que es Queens que es todas las personas que viven en Astoria pueden utilizar el transporte de esta forma sin tener que tomar absolutamente ningún tren aparte de solamente el bus que sale desde aquí desde el aeropuerto La Guardia pero si se va para esta parte de lo que es el bajo Manhattan aquí puedes utilizar una de estas de esos buses que es donde vas a utilizar el shuttle bus que va a estar siempre fuera de la terminal donde donde estés en el aeropuerto y puedes utilizar el tren 7 que va directo hacia lo que es Hudson Yard pasa por lo que es la Times Square y la 42 Times Square y también pasa por lo que es Grand Central aquí está Grand Central y en Grand Central puedes tener conexión con los trenes 456 el Long Island creo que es el metro y un número de opciones que puedes tener que te pueden ayudar bastante y también si va para la parte de New Jersey lo haces desde Grand Central es muy fácil como se puede hacer pero si es para la parte de Brooklyn también puedes utilizar lo que es el bus el Q70 tomar el tren 7 y utilizar alguna de las conexiones que van para esta parte de las conexiones que van para esta parte de Brooklyn aquí en lo que es Grand Central o la 42 Bryan Park o la 42 Times Square esas son las partes donde el tren 7 va a tener conexiones con las demás líneas que van a recorrer toda la ciudad y bueno amigos hasta aquí será el video ya vieron lo fácil que es salir desde el aeropuerto la guardia tomar el autobús y tomar el tren luego para dirigirte a cualquier parte de la ciudad y lo más lo más importante es el dinero que nos vamos a ahorrar más de 50 dólares te puede ahorrar moviéndote a cualquier parte de la ciudad porque solamente vas a utilizar tal vez como máximo 7 dólares vamos a ponerlo como máximo en caso pues el bus cuesta 275 pero no vas a tener un transfer para el tren si no tienes que pagar 275 también entonces serían 275 más 275 serían 550 y es el total que vas a pagar saliendo desde el aeropuerto de la guardia hacia lo que es Manhattan o cualquier parte de la ciudad no tiene que ser directamente a Manhattan a menos que te vayas a quedar en lo que es el centro de Manhattan pero si es muy fácil muy cómodo muy eficaz y lo más importante que es muy barato ya también si no han visto el del aeropuerto John FK Kennedy pues los invito a que lo vean también lo voy a dejar acá abajo en la descripción o por aquí arribita y lo invito a ustedes a que se suscriban le den like a este video y pues espero que este video les haya gustado se hayan entretenido y lo más importante que hayan aprendido algo nuevo nos vemos en la próxima chaito y y